Música Les voy a compartir un documento para la promoción de hábitos de vida saludable se llama listos a jugar es una guía para facilitadores y facilitadoras del programa de promoción de hábitos saludables viene presentado de una manera muy divertida a través de ciertos juegos los cuales les voy a mostrar alimentación saludable, cuidado personal, autorregulación, conciencia del cuerpo, actividad física y cada programa trae cómo se trabaja con este material en centros infantiles o en educación inicial escolarizada cómo se trabaja con este material en educación inicial escolarizada algunas recomendaciones finales y el anexo número 1 además de esto se puede adaptar a otros niveles como puede ser preescolar, primaria, secundaria viene por el primer segmento, segundo segmento, tercer segmento, cuarto y segmento final se trabaja con una temática presentándose como un problema a solucionar una canción, historia de vida, trabajo de la temática de forma más didáctica y el resumen esta guía es una herramienta que tiene el objetivo de orientar a facilitadores del programa listos a jugar promoción de hábitos de vida saludable en su uso como material complementario para enseñar a niñas y niños así como a sus familias a conocer y cuidar sus cuerpos incorporando en el día a día del niño y la niña la familia y en la rutina del centro infantil hábitos que contribuyen al estilo de vida saludable para alcanzar tal propósito está organizada de la siguiente manera y se presenta de esta manera tiene los temas que se trabajan en este tema que es alimentación saludable las metas educativas cuidado personal autorregulación conciencia del cuerpo actividad física y vienen los contenidos de cada programa aquí están programa 1, segmento 1, segmento 2, segmento 3, 4 y 5 como les comentaba que es el resumen y viene el programa de cuidado personal conciencia del cuerpo viene la información de cómo se trabaja con este material con quienes hay que trabajarlo vienen las actividades capítulo 1 por semanas viene muy completo así que les recomiendo que ustedes puedan revisarlo para adaptarlo a nivel en el cual ustedes laboran en el cual trabajan la intención es que los hábitos de vida saludable se sigan fortaleciendo complementando y vienen aquí algunas rutinas actividades de refuerzo participación de la familia y viene cada uno de los temas que les mostré distribuidos perfectamente en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan descargar esta guía y y